En una arcilla normalmente consolidada se calculó el ángulo de fricción interna en una prueba lenta y este resultó ser de 30 grados. En una prueba rápida consolidada en la misma arcilla se produjo la falla con un esfuerzo principal menor de 4.5 kilogramos fuerza centímetro cuadrado y un esfuerzo principal mayor de 6.5 kilogramos fuerza centímetro cuadrado. Estime la presión de poros en la falla en la prueba rápida consolidada y el valor del ángulo de fricción aparente en esta misma prueba. Resuelva el problema analítica y gráficamente y aclare todas las suposiciones que tenga que hacer para resolver el problema. Entonces, me detengo en cuanto a eso. Una de las suposiciones que tengamos o que tenemos que hacer para resolver el problema, ¿cuál sería? Si nos indican que el suelo es una arcilla normalmente consolidada. Y la cohesión es cero, ¿no? Lo que había acabado de decir. Entonces, miren que ahí vamos de la mano desde la teoría y eso nos va a servir a nosotros para resolver el problema. Entonces, si tenemos que, si tenemos que estamos trabajando con una arcilla que es normalmente consolidada. Consolidada, recuerde que una arcilla normalmente consolidada es aquella cuya relación de sobreconsolidación es igual a 1. Es una arcilla que es una arcilla en donde el esfuerzo efectivo es igual al valor del esfuerzo crítico. Si tenemos entonces que esta arcilla normalmente consolidada, la sometemos a un ensayo triaxial. Cu, tanto la envolvente de resistencia efectiva como la envolvente de resistencia total van a pasar por el origen. Dando como resultado que que la cohesión efectiva sea igual a la cohesión total y que ambas son iguales a cero. Ese es un aspecto, muchachos, fundamental a la hora de resolver este problema. Porque ya desde el punto gráfico, eso nos va a permitir a nosotros orientar el procedimiento de cierta manera. Ahora, le pregunto yo, le pregunto yo, en torno al enunciado, ¿qué significará, muchachos? ¿Qué significa para nosotros prueba lenta y qué significa para nosotros prueba rápida consolidada? A la luz de lo que hemos venido trabajando, ¿qué significa prueba lenta y qué significa prueba rápida consolidada? Que se genera presión de poros. Tiene restricción de tonelajes de... Pero prueba lenta, ¿de cuál me está hablando ahí, Juliana? ¿De la lenta o de la rápida consolidada? Cuando es rápida no se genera, cuando es lenta sí. A ver, cuando es rápida no se genera exceso de presión de poros, cuando es rápida sí. ¿Están de acuerdo con eso? Pues cuando es lenta, no, cuando es lenta se disipa la presión de poros, cuando es rápida sí la... No, no da tiempo pues como para que se disipe. Ah, mucho mejor. ¿Están de acuerdo con Juliana, chicos? Sí, profe. Entonces, mírenlo acá, que aquí podemos ver cosas muy interesantes. En la prueba lenta y en la prueba rápida, al menos esta mención que nos están haciendo acá, ¿tiene que ver con qué? Tiene que ver con la aplicación del esfuerzo desviador. Entonces, mire, mire que esto es muy interesante, ¿por qué? Porque si nos hablan de la prueba lenta, la prueba lenta es conocida lenta porque es, primero, consolidada y, segundo, porque permitimos el drenaje. Entonces, por lo tanto, el valor del delta U es igual a cero, tanto en su condición de delta U de consolidación como delta U de esfuerzo desviador. Pero si nos indican que la prueba es rápida consolidada, ahí ya la cosa cambia. Porque cuando nos indican que la prueba es rápida consolidada, recuerde que nosotros definimos que delta U es igual a qué? Delta U es la suma de dos componentes. Delta U C más delta U D. Como la prueba es consolidada, delta U se vale cero. Pero sigue habiendo exceso de presión de poros, ¿por qué? Porque estoy aplicando la carga de manera rápida. Por lo tanto, delta U es mayor que cero y, por lo tanto, este delta U, ¿a qué va a ser igual? Al delta U que se aplica en la etapa desviadora o en la etapa de aplicación del esfuerzo desviador. Eso también nos va a permitir a nosotros, ¿qué? Tener herramientas para resolver el problema. ¿Por qué? Porque cuando nos hable el ejercicio de estimar la presión de poros en la falla, en la prueba rápida consolidada, se está refiriendo a qué? A esta prueba que aparece acá en la derecha en color verde. En otras palabras, nos está queriendo decir que lo que debemos estimar nosotros de cara a ejercicio es la prueba de presión de poros asociada a qué? Asociada a la aplicación del esfuerzo desviador y que es la que hace que el suelo falle. Por eso les indicaba yo la sesión pasada, cuando hacíamos el problema, el problema analítico y el problema gráfico, que el desviador, chicos, el desviador, ¿qué? Se refiere, de acuerdo al criterio, se refiere a una falla o a un máximo, a un máximo valor. Entonces, por lo tanto, cuando yo aplico el máximo esfuerzo desviador, o yo aplico el esfuerzo desviador que me conlleva la falla, yo tendría asociado, ¿qué? Un exceso de presión de poros a la falla. En otras palabras, si yo tengo un problema como este, que me indica que el exceso de presión de poros para una muestra 1 es igual a 68.1, ese 68.1 se genera cuando, ¿qué? Cuando yo alcanzo un esfuerzo desviador en la falla de 227 kilopascales. Por lo tanto, si a mí me piden, si a mí me piden en el ejercicio la presión de poros en la falla, esa presión de poros en la falla se obtendrá cuando, ¿qué? Cuando yo alcance el esfuerzo desviador en la falla. Y como estamos en una prueba rápida consolidada, ese esfuerzo desviador en la falla producirá un exceso de presión de poros en la etapa desviadora o en la etapa de falla, o en la etapa de aplicación de la carga. Eso es muy conceptual, pero eso le permite tener buenas herramientas para analizar el problema. Ahora, ¿qué significará, chicos? ¿Qué significará esto? ¿Qué significará que se va a determinar el valor del ángulo de fricción aparente en la prueba rápida consolidada? ¿Qué cree que va a significar eso? ¿Qué significará para nosotros determinar el valor del ángulo de fricción aparente en la prueba rápida consolidada? Vuelvo al principio, dice se calculó un ángulo de fricción interna en una prueba lenta y resultó ser de 30 grados. Entonces, tengo un valor de ángulo de fricción de 30 grados en la prueba lenta. Si yo me encuentro en la prueba lenta y yo sé que mi ángulo de fricción vale 30, la pregunta es muy sencilla. ¿Ese ángulo de fricción es total o efectivo? Efectivo. ¿Por qué? Porque al ser lenta se disipa la presión de poros. Exactamente. El agua no le está cargando absolutamente nada. Eso es un corte directo. El corte directo es una prueba lenta porque usted aplica la carga de manera muy lenta. Por eso el corte directo le produce parámetros efectivos. Ahora, entonces vuelvo a la pregunta anterior. Si me quieren estimar el valor del ángulo de fricción aparente en la prueba rápida consolidada, ¿qué significará? Significa que tengo que hallar un ángulo de fricción acá, en esta prueba. Entonces la pregunta sería, ¿ese ángulo de fricción en la prueba rápida consolidada es un ángulo de fricción efectivo o un ángulo de fricción total? Profe, si es consolidada, ¿no sería efectivo también? Pero en la consolidación, recuerde que el ángulo de fricción ¿cuándo se genera? ¿Cuándo se genera, Juliana? El ángulo de fricción se genera en la falla, no en la etapa de consolidación. Ah, ok, sí. Entonces sería el ángulo en términos totales. Este sería un ángulo de fricción en términos totales. Este phi es total y ese phi hace referencia al ángulo de fricción aparente. ¿Por qué? ¿Por qué es aparente? Porque tiene en cuenta el efecto del exceso, pero el exceso no es real. El exceso se genera producto de que se aplica la carga. Entonces mire cómo usted, a partir del análisis del problema, puede sacar muchísimas conclusiones. pero esas conclusiones las tiene que sacar a la luz de qué? A la luz de tener un buen concepto, a la luz de tener una buena lectura. Si usted no tiene una buena lectura o no tiene interiorizado bien los conceptos, muchachos, se va a perder y el problema no lo va a solucionar de la manera adecuada. Entonces, es muy importante esto o hacer este primer análisis. Es extremadamente importante. Ya usted hace el análisis teniendo claro eso. Ya lo otro es pan comido porque hay que seguir los mismos procedimientos que hicimos el día lunes. Hacer solución analítica y solución gráfica. Solución analítica. Entonces, díganme, por favor, si hablo de solución analítica, ¿qué debo utilizar? La ecuación general de resistencia al corte. La ecuación general de resistencia al corte. Reducen a raíz de n phi. Exactamente. Donde n phi es igual a la tangente cuadrada de 45 grados más medios. Y recuerde que esta solución analítica o la ecuación general de resistencia al corte la podemos trabajar en términos totales y en términos efectivos. es lo que podemos hacer. Ahora, ¿qué nos pide el punto A del problema? El punto A del problema nos pide a nosotros estimar la presión de poros en la falla. La presión de poros en la falla para nosotros se da en la prueba rápida consolidada. Cuando aplico la carga de manera ¿qué? Aplico la carga de manera rápida. Por lo tanto, hablar de la presión de poros en la falla implica hablar de que tenemos que hallar el exceso de presión de poros y que ese exceso de presión de poros va a ser referencia al exceso que se da en la tapa desviadora. Y ese exceso se da en la tapa desviadora porque aplico, se aplica el esfuerzo desviador de manera de manera rápida el que nos dice estime la presión de poros en la prueba rápida consolidada. Entonces, usted de entrada ya sabe que está sobre una condición y como eso como tenemos que involucrar el valor del exceso dentro del problema que es muy importante es muy importante de manera analítica expresar la ecuación de resistencia al corte en términos efectivos. de manera tal que ¿qué? De manera tal que cuando yo determine el esfuerzo efectivo me dé cuenta de ¿qué? Me dé cuenta de que este es igual al valor del esfuerzo total menos la presión de poros que termina siendo que la incógnita o el valor que tengo que yo determinar mírelo ahí el valor del delta U el valor del delta U que yo debo hallar el valor del delta U que yo tengo que hallar este de acá es este mismo delta U que tengo acá dentro de la ecuación y ahora ocurre algo muy interesante puesto que estamos hablando de una estamos hablando de una arcilla normalmente consolidada ¿qué le pasa a este último término? Se cancela igual a cero este término se hace igual a cero porque en una prueba CU una arcilla normalmente consolidada exhibe que una cohesión efectiva igual a una cohesión total y ambas son cero al menos eso es lo que nos dice la literatura por lo tanto por lo tanto lo único que nos queda es que es despejar el valor de delta U de esta expresión y obtener la información que necesitamos entonces tendríamos nosotros lo siguiente tendríamos que quedamos aquí despacio tendríamos queda delta de U igual nos queda sigma 1 menos sigma 3 por por efectivo es igual a no venga digamos la mejor así más bien pasemos el otro lado nos quedaría n phi prima por delta u menos delta u es igual a sigma 3 n phi prima menos el valor de sigma 1 en otras palabras tendríamos delta u que multiplica a n phi prima menos 1 igual a sigma 3 n phi prima menos sigma 1 dando como resultado que delta u es igual a que delta u es igual a sigma 3 n phi prima menos sigma 1 sobre n phi prima menos 1 ahí tendríamos esa expresión entonces hallemos n phi prima entonces que nos daría n phi prima n phi prima sería igual a la tangente cuadrada de 45 más phi prima medios si o no porque estamos en términos efectivos en otras palabras es la tangente cuadrada de 45 grados más 30 grados dividido 2 cuánto nos da n phi prima por favor chicos 3 nos da 3 sí nos da 3 muy bien sí profesora entonces ahora reemplacemos que nos queda delta u igual sigma 3 cuánto vale sigma 3 en nuestro ejercicio vamos a mirarlo acá sigma 3 en nuestro ejercicio cuánto vale sigma 3 muchachos y cuánto vale sigma 1 más 3 sería mayor no tienes que leer y más 3 es el menor 4 4 5 kilogramos fuerza centímetro cuadrado que multiplica a qué a 3 menos el valor el valor del sigma 1 que sería 6,5 kilogramos fuerza centímetro cuadrado sobre 3 menos 1 sí o no sí cuánto nos daría este resultado el delta u 3,5 qué kilogramos fuerza metro kilogramos fuerza centímetro cuadrado centímetro sí y ese muchacho representa para nosotros qué la presión de poros en la falla que es una presión de poros que se da cuando qué cuando se aplica delta sigma de manera o de forma rápida por lo tanto esta presión de poros que se aplica de manera rápida será la presión de poros asociada a qué o el exceso de presión de poros asociada a la tapa desviadora porque es la presión de poros que me conlleva la falla en una condición efectiva estimar el ángulo de fricción aparente entonces recuerde que ese ángulo de fricción aparente es el ángulo que el ángulo de fricción total que se obtiene que en la prueba rápida consolidada ese fue el análisis que hicimos del problema consolidada en otras palabras en la prueba que se un por lo que dijimos al principio hay que hallar el phi total entonces lo mismo analíticamente lo podemos hacer ¿cómo? con la solución o a partir de la ecuación general de resistencia al corte esta vez que en vez de trabajarla en términos efectivos la vamos a trabajar ¿qué? en términos totales porque nos están pidiendo ¿qué? nos están pidiendo determinar el valor del phi total el valor del phi total entonces analíticamente debemos trabajar con la ecuación de resistencia al corte en términos totales entonces tendríamos que sigma 1 es igual a sigma 3 n phi más 2c raíz de n phi y en esta ecuación ¿qué podemos decir? ¿qué podemos decir del último término muchachos? que es igual a 0 que esto es igual a 0 puesto que ¿qué? puesto que sabemos que la cohesión total es igual a 0 por tratarse de una arcilla normalmente consolidada por lo tanto todo se reduce ¿a qué? todo se reduce a determinar el valor de n phi entonces tener claro que ¿qué? que n phi es igual al valor del sigma 1 sobre sigma 3 en otras palabras que n phi es igual a que n phi es igual a ¿cuánto valía el sigma 1? 6.5 a 6.5 kilogramos fuerza centímetro cuadrado sobre 4.5 kilogramos fuerza centímetro cuadrado ¿cuánto nos da esto por favor? 1.44 13 novenos cancelamos los kilogramos fuerza ¿cuánto dio? 1.44 sí 1.44 y ese es el valor de nuestro n phi y recuerde que n phi no es más que ¿qué? no es más que el valor de la tangente cuadrada de 45 grados más phi en este caso este phi está en términos totales entonces ¿qué debemos hacer? debemos despejar el valor de phi a partir del n phi que tenemos entonces ¿eso cómo nos queda? nos queda la tangente cuadrada de 45 grados más phi medios es igual a 1.44 y lo que podemos hacer es sacar raíz a ambos lados de la expresión de manera tal que nosotros tengamos que la tangente de 45 grados más phi medios sea igual a la raíz de 1.44 o la raíz de n phi si sacamos la tangente inversa entonces tendríamos que 45 grados más phi medios es igual a la tangente inversa de la raíz de n phi o dicho de otra manera entenderíamos tendríamos que phi va a ser igual a la tangente a 2 k la tangente inversa de la raíz de 1.44 menos 45 grados ese sería el valor de phi entonces ahora dígame cuánto nos da phi por favor cuánto vale phi 10.38 ¿qué? grados aproximadamente 10.4 grados entonces ahí tendríamos nosotros ¿qué? el valor del ángulo de fricción total y mire que usted ahí puede hacer un chequeo muy interesante y preguntarse lo siguiente es phi efectivo mayor que el phi total en la prueba rápida consolidada es decir en la prueba CU se cumple eso muchachos se cumple que el phi efectivo sea mayor que el phi total si usted tiene que 30 grados es mayor que 10.4 grados eso se le cumple y si se le cumple que refrendamos lo esperado en cuanto a la prueba y tiene usted certeza de que lo que acabo de hallar va en con lo que esperaríamos del problema porque 30 grados el ángulo efectivo es mayor que los 10.4 que es el ángulo total o el ángulo aparente y recuerde que este ángulo es aparente porque es aparente porque es un ángulo que está en términos totales es un ángulo que está considerando el valor del esfuerzo efectivo más el valor de la presión de poros en la etapa desviadora y eso es aparente porque el exceso se puede disipar y una vez se disipa el exceso lo total se hace igual al efectivo y es como si su ángulo total automáticamente conforme se va disipando la carga del agua conforme el agua va saliendo de la muestra esos 10.4 se van volviendo 30 grados con el pasar del tiempo o con la disipación del exceso de presión de polos